Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. La otra vez, Nelson Cruz reveló la rotación dominica. Jordi Cuarta, la de cuarto, Cristian Javier de segundo. Vamos a ver, porque la evasión está muy bueno. Vamos a ver qué pasa. Neymar se va a operar a las rodillas, pero no es mal. En el fútbol se va a operar a las rodillas. Vamos entonces, ¿cuánto es usted? Porque entra en Tribuna Deportiva. Señora de tribunales, porque a uno con el tercero, porque a Jeremy Peña, el campo, es decir, que es un sueño con los jugadores mexicanos, un sueño para Jeremy Peña y estar contando su cabal. Este fue el interés de tribunales, por ejemplo. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del InfoTel. Solicita tu asesoría hoy. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde Small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores de Tribunales Deportivo, ahora no vamos a un corte de entrada porque yo siento que no hay que tener pelo rojo. Recibo un pelotazo en la cara. Recibo 16 puntos de estructura. Ya hizo un tono lamentablemente. Saludos de sonar de mala manera. Señores de Tribunales Deportivo, desde ahora vamos a ver un reportaje con el equipo dominicano ayer en Fort Myers, Florida, donde la tropa dominicana estuvo practicando desde ayer. Vamos a ver, porque ustedes tienen que ver el equipo dominicano a ver la práctica y sobre todo su confesión. Este es el equipo dominicano a ver la práctica y sobre todo su confesión. ya aquí en el campo de entrenamiento sobre todo ver lo que vinieron todo en forma y en salud, es una bendición de Dios. Mira, mucho trabajo mucho trabajo, gracias a Dios conseguimos un gran staff conseguimos a la gente clave, que nos enseñó cómo hacerlo bien, y lo hemos estado haciendo bien, gracias a Dios sobre todo, muchas gracias a Dios tenemos más de un año trabajando en la conformación de este equipo, con Nelson Cruz y con todo el staff, y yo pienso que el resultado ha sido esplendoroso enterese usted señores de tribunales deportivos, la verdad que hay un campeonato de ajedrez femenino del 24 de marzo donde ven atentos, porque vas a tener por un tubo es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá es una buena idea, planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad es una buena idea, contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del InfoTel solicita tu asesoría hoy cut cotton te hace sentir bien y lucir mejor elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante cut cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL búscalo en las principales tiendas del país cut cotton es un producto de M González y compañía seguidor de tribunales deportivos el dirigente del equipo dominicano está entusiasmado con el equipo de ser que en el equipo no hay ojalá que toda la estrella se puedan cohesionar de hacer un buen trabajo vamos a ver que pasa en casi como un delibesbol la tropa dominicana en casi como un jugador de béisbol tendrá su primera foca al día de hoy de Proverdeville cuando enfrenten a los batallas ese juego esa es la onda de la tarde vamos a ver como el equipo dominicano se puede compactar de cara en casi como un delibesbol seguidor de tribuna deportiva hemos llegado al final para Hans el día es más que un sueño y tal como de mañana habrá otro programa de tribuna deportiva se cuidan y hasta luego hasta aquí tribuna deportiva noticias comentarios entrevistas un poquito más que deportes tribuna deportiva es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad es una buena idea contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial de Linfotel solicita tu asesoría hoy cut cotton te hace sentir bien y lucir mejor elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante cut cotton en camisetas camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL búscalo en las principales tiendas del país cut cotton es un producto de M González y compañía